Fue un control de tránsito en la población 21 de mayo, ciudad de Calama, donde personal CIP de carabineros desarrollaba controles preventivos, dando con un vehículo que circulaba con las luces traseras apagadas, procediendo a la fiscalización encontrando una gran cantidad de estupefacientes. En total, 187 kilos divididos en 176 de marihuana, otros 11 kilos de pasta base de cocaína. Sumado a esto, dos personas extranjeras, las que resultaron detenidas por la infracción a la ley 20.000, sancionado en el artículo 3, el más gravoso que posee la normativa vigente en Chile referida a tráfico de drogas. Trata un procedimiento alrededor de las 1 y media de la mañana, en donde el sector de Alonso Arcía, con calle Venezuela, personal de servicio en la población, identifica un vehículo que mantenía algunas características que presentaban cierto indicio, por lo cual se procede a su fiscalización, conforme el artículo 85 del Código Procesional Penal, logrando detectar en la parte trasera este vehículo que portaban sacos tipo matuteros, pudiendo finalmente darse cuenta al personal de que se trataría presumiblemente de droga. Ya, posteriormente, después de finalizar la prueba de campo, se pudo establecer que era marihuana y pasta base, un avalúo total aproximadamente de 400 millones de pesos. Operativo que se debe al mejoramiento de patrullajes en la población, dando paso a un mayor número de efectivos policiales en distintos horarios, identificados por la prefectura en Loa, donde se comete mayor cantidad de ilícitos. La idea de estos servicios son servicios focalizados, donde se está sacando personal en distintos horarios, con presencia activa en la población, y principalmente corresponde a la presencia de un carácter y un volumen más suficiente, con la finalidad de mantener la mayor cantidad de personal en los distintos turnos de la población. Este procedimiento corresponde muy principalmente al personal de la SIP. Los dos ciudadanos extranjeros pasaron a control de detención durante el fin de semana, ante el juzgado de garantía de Calama, el que decretó la prisión preventiva de ambos imputados por los siguientes 100 días, plazo establecido para la investigación del caso.